Entre nosotros el vive hoy, y su Espíritu a todos da, Jesús razón, de nuestra vida es el Señor, nos reúne el pueblo de Amor. Amor, cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia, tú eres verdad, tú eres la paz. Amor, cambia nuestras vidas. Amor, cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia, tú eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que no permites que las fuerzas del mal prevalezcan sobre la iglesia, edificada sobre la sólida piedra de los apóstoles, por la intercesión del Papa, San León Magno, concédele permanecer fiel a tu verdad y gozar siempre de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Escuchen, reyes, y comprendan, aprendan, jueces de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones, porque el Señor les ha dado el dominio y el poder lo han recibido del Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios. Ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud, ni han respetado la ley, ni han obrado según la voluntad de Dios, Él caerá sobre ustedes en forma de terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el Señor de todos no retrocede ante nadie y lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan la sabiduría y no incurran en falta, porque los que observan santamente las leyes santas serán reconocidos como santos. Y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa. Deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Defiendan al desvalido y al huérfano. Hagan justicia al oprimido y al pobre. Libren al débil y al indigente. Rescátenlos del poder de los impíos. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Yo había pensado, ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier hombre, caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. A entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, como, no quedaron purificados los diez, los otros nueve, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Un mensaje de buena noticia para nosotros. Tenemos estos hombres que se paran a distancia porque, según la ley, los leprosos no se podían acercar a quien estaba sano y le gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús los envía a los sacerdotes porque en aquella época eran los sacerdotes aquellos que podían declarar que uno que había estado leproso dejaba de estarlo y por eso tenían que hacer esa declaración de estar purificados. Y dice que mientras van de camino quedan purificados. Los diez. Sin embargo, solo uno vuelve. Y dice, uno volvió atrás alabando a Dios y se postró ante Jesús con el rostro en tierra y le daba gracias. Y Jesús se sorprende, pero no quedaron sanos los diez. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Los otros nueve dónde están. Solamente vino este extranjero para dar gracias a Dios. Y termina, y es interesante, porque dice, levántate, tu fe te ha salvado. Y es distinto lo que dice, dice que en el camino todos quedaron purificados. Pero este samaritano que vuelve a darle gracias a Dios, que vuelve alabando a Dios y dando gracias a Jesús, no solamente es purificado sino que es salvado. Porque la salvación no es solamente quedar libre de los males, como estos diez leprosos que quedan todos purificados de la lepra, sino que la salvación está en un vínculo. Cuando este hombre reconoce, alaba a Dios y agradece a Jesús, allí se da la salvación, porque la salvación es una persona. No es estar libre de aquello que nos hace mal, sino que es entrar en comunión con aquel que nos hace tanto bien que es Dios. Y por eso, en ese agradecimiento, este samaritano queda salvado. Este texto nos invita a nosotros a despertar nuestra capacidad de agradecer. Porque nosotros podríamos decir, pa, pero a mí no me curó el Señor. Señor, te evitó que tuvieras. Entonces, el bien que tenemos, la vida que tenemos, es todo don. Que el Señor nos conceda abrir nuestros ojos para poder contemplar sus maravillas. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad, dice el salmista. Y que reconociendo las maravillas de la voluntad del Señor, en cada uno de nosotros podamos exclamar, como este hombre postrándonos ante el Señor, 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 lo hiciste todo bien. Gracias. Y que podamos escuchar también que el Señor, ante nuestro agradecimiento, nos dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Siempre tenemos motivo para dar gracias. Y la Eucaristía que estamos celebrando en este momento es por excelencia la acción de gracias. Jesús da gracias al Padre y nos asocia a nosotros a esa acción de gracias. Vamos a darle gracias también aquí, y los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, uniéndonos a esta acción de gracias. Y uniéndonos a Jesús, que da gracias al Padre, porque el Padre lo hizo todo bien. Y nos pone nosotros en ese camino para poder también nosotros, con nuestra capacidad, con nuestro servicio y con nuestro amor, servir a los demás y dar gracias al Padre, manifestando ante todos sus maravillas. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Gracias. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, el celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y mártires, San León Magno y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, los prefíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia, que tú has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y da la paz. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer la comunión espiritual, uniéndonos a Jesús, que está presente aquí. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Tu voz resuena a mi vida, tú me pides a muchos, tú has invitado y pocos te han respondido. Tu voz resuena a mi vida, tu voz resuena a mí, tu voz es clara, tu voz resuena a mí, tu voz me impulsa, tu voz resuena a mí. Me viste caer mil veces, pero tu mano tendiste para levantarme, ahora no tengo miedo. Si estás conmigo, podré seguir por tu sendero, a muchos, tú has invitado y pocos te han respondido. Tu voz resuena a mi vida, tu voz resuena a mí, tu voz resuena a mí, tu voz resuena a mí. Te pedimos, Padre, que gobiernes con bondad a tu iglesia alimentada en esta mesa santa. Para que, dirigida por tu mano poderosa, crezca en libertad y perseveres firme en la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este jueves, en ICM TV, se transmitirá en vivo desde la Catedral de Florida, la Santa Misa a las 19 horas. Después, a las 20.30, el concierto Uruguay le canta a la Virgen de los 33. Los invitamos a conectarse con nuestro canal de YouTube. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Estrella del alba, del paterno día, el sol de la patria, miraste nacer. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los treinta y tres. Fuiste toda nuestra, virgen campesina, flor de nuestra tierra, como el macachín. Se adoraba el trigo, bajo tu hornacina, e iban los corderos, valando hacia ti. Estrella del alba, del paterno día, el sol de la patria, miraste nacer. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los treinta y tres.